Hola, soy Julio Almazán, Navegador y Hidro y Registro Proyecto del Centro Indígena. Hoy, hoy en día, me spectacle en el video. Hoy es el mismo tiempo de estudiar con la comunidad de Tantacanduwaka. ¿Qué es el mismo tiempo que estoy contando en la comunidad de Tantacanduwaka? ¿Puedo conocer el mismo tiempo que estoy contando en la comunidad de Tantacanduwaka y tu familia? ¿Qué es el mismo tiempo de la comunidad de Tantacanduwaka? These are just the help of the people that exist in the city. These are the ones that exist in a city, and they have to serve the people with alcohol. This is the one that has to be able to use a lot of water. They have to be able to use the water and water. acá y cuando la chava indones estado contando mil dos indicando que la equipe una navegadora cuenta con el número de teléfono 1 0 1 y 0 0 y ya que tengo el número y sacó a casa en la navegadora con la copia